1.808.826 pesos fue lo que reportó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su Declaración Patrimonial 2024. Además, recibió 28.800 pesos de la pensión de adultos mayores. El mandatario federal además declaró no tener adeudos, ni la compra de vehículos o bienes el año pasado. Asimismo, detalló tener cuatro cuentas bancarias, dos de nómina, una de su afore y una de ahorro. Sin embargo, no dio detalles de los montos de estas. El presidente no reportó haber solicitado el año pasado préstamos ni haber participado en empresas, empresas, sociedades o asociaciones. Este 31 de mayo, El Universal reportó que la compra de departamentos y autos de contado, ingresos por fondos e inversiones, becas de Conacyt, venta de camionetas, son algunos de los movimientos en el patrimonio del año pasado de los integrantes del gabinete legal y ampliado del presidente Andrés Manuel López Obrador. En una revisión hecha a las Declaraciones Patrimoniales de 2024, se encontró también que los funcionarios de alto nivel reportaron la donación de inmuebles, así como ganancias de empresas de las que son socios, como Daniela Zabman-Jarrés, jefe del equipo de ayudantía que asista al titular del Ejecutivo, quien reportó un ingreso anual de 2.631.512 pesos, de los cuales 1.739.512 corresponden a un salario como servidor público y 892.000 pesos su actividad empresarial.